La que estaba esperando el cuadro de Tijuana, Quiñones está recuperando el centro, el balón, ¡gol! 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 ¡De los Xolos! Llega Lucas Cavalini cerrando la pinza, y el partido está 1 a 1 entre Xolos y el equipo del Atlas, fútbol en tus manos, Telcel. Pues ahí tenemos la jugada, es una táctica fija, trabajada, ¿eh? Aparece muy bien Nico Díaz, alcanza a ganar, peina la pelota, y a segundo palo Cavalini no tiene problema para chocarla con pierna izquierda. Es hasta el momento el primer gol de Cavalini en el equipo de Xolos, el canadiense la aseguró muy bien.